¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Yoganasanas, un día más. Pues nada, hoy tenemos una clase, una práctica que trata la confianza, el confiar en uno mismo, en una misma, confiar en la vida, confiar en este sol maravilloso que entra ahora por mi ventana aquí en Ámsterdam. ¿Verdad? Entonces, bueno, simplemente vamos a trabajar a través de la clase en diferentes momentos el sentimiento de confiar, de confianza en nuestra vida. Así que cuando te sea posible, busca una postura sentada, sentado, que te resulte cómoda. Aprovechamos estos primeros segundos de la clase para conectar con nuestro cuerpo. Aterrizar en el espacio físico de nuestro cuerpo en el que nos encontramos. Relaja la vista o puedes cerrar los ojos. Y vamos a realizar un pequeño ejercicio de pranayama, de respiración consciente, de la fuerza de la vida, como lo llamamos en el yoga. Así que simplemente trae toda tu curiosidad ahora mismo y observa tu respiración. Observa lo que implica el hecho de inhalar y exhalar en estos momentos. Simplemente conecta con esas sensaciones de tu cuerpo. Y observa, pregúntate dónde notas más la respiración en estos momentos. Con cada inhalación, ¿qué parte de tu cuerpo es la que notas más activa, más involucrada en la inhalación? Y ahora hazte la misma pregunta, pero para la exhalación. Lentamente, cuidadosamente, vamos a llevar las palmas al pecho, al plexo solar, una palma encima de la otra, la que tú quieras. Y lleva todo el oxígeno que estás respirando hacia el pecho. Nota cómo el pecho se hincha, como si fueras un pavo real. Hincha tu pecho. Y al exhalar, nota cómo el pecho se desinfla ligeramente. Inhala, nota cómo tu pecho se acerca a las palmas de las manos. Exhala, nota cómo se baja. Inhala, nota tu pecho. Exhala, relaja los hombros, el plexo solar. Disminuye, se baja también. Y ahora vamos a llevar la palma de las manos a ambos lados de las costillas, tanto a la izquierda como a la derecha. Y al inhalar, observa cómo se hincha esa parte de tu cuerpo. Y observa cómo si en el pecho hemos, como esa imagen que he mencionado del pavo real, hinchando el pecho ahora en la parte de las costillas. Observa si puedes llevar el oxígeno, hacer que las costillas se muervan de un lado a otro, de izquierda a derecha, hinchándote. En vez de de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Inhala, abre las costillas a ambos lados, empuja con tu respiración la palma de las manos y nota cómo las costillas se van abriendo paso. Exhala, las costillas vuelven ligeramente hacia el centro. Inhala, mueve las manos a ambos lados de tu cuerpo, del tronco, exhala, vuelven hacia el pecho. Y por último, ahora lleva ambas palmas de las manos, una encima de la otra, a la boca del estómago, justo por encima del ombligo. Inhala, nota el vientre empujando las palmas de las manos hacia el frente. Exhala, tu ombligo se acerca a la columna vertebral. Inhala, llena el estómago, abre, empuja ligeramente las manos hacia el frente. Exhala, acercamos el ombligo hacia la columna vertebral. Inhala, una última vez, hincha el estómago y exhala, junta el ombligo. Y ahora vamos a colocar la palma izquierda, la abrimos. Por lo tanto, el dedo meñique está en contacto con el ombligo y el pulgar llega hasta el esternón, digamos. Y la mano derecha, la palma derecha la vamos a abrir abarcando por encima del pecho, toda la parte del esternón, del plexo solar. Y ahora cada vez que inhales, intenta mover, empujar, conectar con ambas palmas de la mano, tanto la de arriba como la de abajo. Exhala, lo mismo, nota como el pecho, este pecho de pavo real se desinfla y también la barriga. Inhala, hincha el pecho de pavo real. Inhala, hincha la barriga, las costillas de un lado hacia otro. Exhala, acércalas, tanto el pecho como el ombligo a la columna vertebral. Exhala, inhala, llena, lleva todo el oxígeno que puedas, exhala, deja que el dióxido de carbono se vaya de tu cuerpo. Inhala, llena los pulmones, hincha, 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 exhala. Inhala, libera el dióxido de carbono, libera las manos a ambos lados de las rodillas. Pueden echar las palmas boca arriba, boca abajo, lo que tú decidas. Y observa tu cuerpo ahora que lo has llenado conscientemente de oxígeno y has conscientemente liberado ese dióxido de carbono que no te sirve. Ese oxígeno que has transformado en dióxido pero del que te has liberado, que has soltado. Confía en que tu cuerpo sabe cómo tiene que respirar y cómo le podemos ayudar con la práctica del yoga y del pranayama a respirar un poquito mejor. A conectar con el cuerpo, con las sensaciones. Inhala, juntamos las palmas de las manos, un poquito entre el pecho, justo debajo de la barbilla, en Angeli Mudra. Exhala, baja los hombros conscientemente. Alarga tu cuello. Inhala, lleva las palmas hacia arriba, justo por encima. Inhala, exhala, abre los brazos a ambos lados en 90 grados o brazos en forma de cactus. Y sigue exhalando, bájalos, junta las palmas por debajo, en frente del ombligo. Inhala, lleva las palmas al corazón y estira hacia arriba los brazos, estira el tronco. Exhala, brazos de cactus, 90 grados. Y sigue hacia abajo, inhala, junta las palmas. Estira el tronco, exhala, abre el pecho. Que brille tu pecho hacia arriba y el corazón sigue hacia abajo, junta las palmas y dos veces más. Inhala hacia arriba. Exhala, estira, exhala, abre y junta hacia abajo esa energía. Inhala, junta las palmas, estira, exhala, abre los brazos. Cactus, forma de cactus. Inhala, llévalos hacia el corazón. Y estira una vez más. Y en la exhalación hacemos una pequeña torsión hacia la izquierda. La palma derecha sobre la rodilla izquierda. La mano izquierda está por detrás, apoyándote o en la palma o en la punta de los dedos. Inhala. Imagina que te estás alargando hacia arriba. Exhala, mira por encima del brazo, del hombro izquierdo. Pero con suavidad, no fuertes. Confía en los límites, en las fronteras de tu cuerpo. Si no puedes más, pues te quedas ahí. Y usa la respiración para ayudarte. Inhala, alarga un poquito más el tronco. Exhala, intenta mirar un poquito más por encima del hombro izquierdo. Inhala, lleva el oxígeno hasta el estómago. Y exhala, gira un poquito más o mantente donde estabas. Inhala los brazos hacia arriba. Junta las palmas, exhala, palmas al corazón. Relaja los hombros. Inhala, llevamos los brazos hacia arriba. Las palmas juntas, exhala, separa los brazos. Y hacemos una pequeña adorción hacia la derecha. La palma de la mano izquierda está apoyada sobre la rodilla derecha. Derecha, el brazo derecho está detrás, ayudándonos a mantener la espalda erguida. Inhala, estira como si tuvieras un hilo imaginario que te atraviesa desde el coxis, a través de la columna, por la coronilla. Y te ayuda a estirarte. Exhala, mira por encima del hombro derecho si te es posible. Inhala, estira un poquito más. Exhala, aprovecha la exhalación para profundizar en esta torsión. Confía en el efecto de la torsión, del estiramiento. Inhalamos una vez más. Exhala, miramos hacia la derecha. Inhala, libera los brazos, van hacia arriba. Las palmas juntas. Exhala, palmas al corazón. Y liberamos los brazos, las palmas de las manos a ambas rodillas. Inhala, hincha ese pecho de pavo real. Orgulloso, hermoso, decidido, confiado. Exhala, baja los hombros y vamos a ir en círculos. Inhala, vamos hacia adelante. Con los hombros, exhala, redondea la espalda. Lleva la bordilla hacia el pecho y vamos hacia un sentido, el que tú quieras. Inhala, hacia el frente. Exhala, calienta, mueve. Lleva oxígeno, sangre a la columna vertebral. Inhala, hacia el frente. Abra el pecho. Exhala, redondea la espalda. El ombligo hacia la columna. La barbilla hacia el pecho. Inhala, hacia el frente. Y cambia el sentido. Vamos ahora al sentido contrario. Y al exhalar, estamos redondeando la espalda. Inhala, inhala hacia el frente. Exhala, redondea. Inhala, hacia el frente. Exhala, redondea. Inhala, hacia el frente. Y la próxima vez que estés en el medio, descansa durante unos segundos. Observa el efecto de este estiramiento, de este movimiento. Estiramiento dinámico. En el tronco. Y en tu cuerpo. Nos vamos a colocar. Mirando hacia uno de los lados de la esterilla. Inhala, coloca las manos por debajo de las piernas. Justo debajo de las rodillas. Y exhala. Hincha ese pecho de pavo. Venga. Que se vea bien ese pecho de pavo real. Con esas plumas tan espectaculares que tienen. Inhala. Mira hacia el frente. Mete la barbilla ligeramente. Baja los hombros al exhalar. Inhala. Vamos a levantar una pierna. Luego la otra. Y observa si te has caído. Si has hundido los hombros hacia delante. De ser así, aprovecha la fuerza de los brazos contra las piernas. Y sube el pecho de pavo. Que no se hunda ese pavito. Vámonos hacia arriba. Las piernas, si puedes, paralelas al suelo. Activa las abdominales. Que esa activación de los músculos de las abdominales te ayuden a mantener el centro de gravedad en el medio del cuerpo ahora mismo. Opción de liberar los brazos. Si consigues mantener la espalda erguida, alineada. Si no, siempre puedes volver a agarrarte. Inhala. Sonríe. Levanta el pechito de pavo. Levanta, levanta ese pavo. Exhala. Coloca los brazos, las manos detrás de las piernas. Y vamos a hacer medio volteretas. Inhala. Vamos hacia atrás con las piernas. Exhala. Hacia adelante. Intenta no tocar con los pies en la esterilla. Inhala. Redondea la espalda. Exhala. Vamos hacia adelante. Manteniendo el equilibrio. Inhala hacia detrás. Exhala hacia adelante. Y dos veces más. Masajeando toda la espalda. Y en la siguiente vez que estés hacia adelante, cruza las piernas. Y nos vamos con las manos. Nos ayudamos con los dedos de las manos. Mete los dedos de los pies hacia detrás. Apóyate con los dedos de las manos hacia detrás como en cuclillas. No importa que el talón no toque con el suelo. Confía que eso es lo que tu cuerpo puede hacer hoy. Y que es por una buena razón. Además, también depende mucho del momento del día, del ejercicio que hayas hecho. Ve moviéndote de izquierda a derecha. Despertando todos los músculos del pie. Los dedos de los pies. Apoya. Presiona contra ellos. Ejercítalos. Genial. Y poco a poco vamos juntando los pies. Y haciendo uso de la punta de los dedos. Te presionas hacia arriba. Levantas el culete. Coloca los talones en el suelo. Y dobla las rodillas todo lo que te haga falta. Libera los brazos a ambos lados. Suelta el cuello. Relájalo. Deja que la gravedad te ayude con este estiramiento. Aprovechate de la gravedad para que la sangre vaya al sentido contrario. Para relajar las cervicales. Para relajar el cuello. Inhala. Colócate. Estira los brazos en la punta de los dedos de los brazos. Y estira ligeramente más las piernas. Mirando hacia el frente. En esta posición a medio camino. Arda. Uttanasana. En sánscrito. Exhala. Dobla las rodillas. Lleva el pecho hacia las piernas. Suelta los brazos a ambos lados. Observa la conexión que tienes ahora mismo con la tierra. Tus pies. La planta de tus pies. Tus talones. Todos los cinco dedos de los pies conectando con la tierra. Inhala. Activa los dedos de los pies. Presiona. Activa el puente de los pies. Y vamos poco a poco desarrollando, desenrollando la serpentina de la espalda. Hasta llegar a Tadasana. El asana de la montaña. Los brazos a ambos lados del cuerpo. Y cómo podemos generar una mayor estabilidad, una mayor confianza en esta asana, esta Tadasana, la postura de la montaña. El asana de la montaña es la base de todas las posturas que hacemos cuando estamos de pie en yoga. Entonces simplemente vamos a activar, a conectar con esa estabilidad. Por lo tanto, presiona con todos los dedos de los pies contra el suelo, contra la esterilla. Activa el arco de los pies. Nota los talones también. Si estás echado muy hacia adelante, échate un poquito hacia atrás. Alinea la espalda. Y observa el peso, cómo cambia cuando estás hacia adelante, cuando estás hacia atrás. Levanta las rodillas, digamos, los cuádriceps. Actívalos también. Y activa el glúteo, retrae ligeramente la cadera, mostrando los huesos de la cadera hacia adelante. Y una vez que tengas esta activación desde las caderas hasta los pies, todo está activo. Te lleva hacia el centro, en esta montaña estable, con seguridad, con determinación. Los brazos están a ambos lados. Inhala, levanta ligeramente ese pecho orgulloso de pavo real. Exhala, baja los hombros. Junta para ello, intenta juntar un poquito las escápulas, los homóplatos hacia atrás. Y eso te ayuda a abrir el pecho, a que tu pecho se libere, brille hacia adelante, resplandezca. Mete la barbilla ligeramente hacia adentro. Y aquí estamos en la montaña, una montaña con seguridad, con confianza, con determinación estable. Una montaña que no hay quien la tumbe, quien la pare. Inhala, lleva las palmas al corazón. Con ángel y mudra, no pierdas la energía de tus piernas, como te enraizas con el suelo, como te conectas a la tierra. Inhala, que tu pecho de pavito, tu pecho de pavo se acerque a los pulgares. Exhala, baja los hombros. Inhala, lleva las palmas arriba de la cabeza, todavía están juntas. Exhala, abre los brazos en forma de cactus, como hemos hecho antes, que tu pecho brille hacia adelante. Inhala, levanta el pecho ligeramente. Exhala, recuerda la bisagra de la cadera. Dobla las rodillas, vámonos hacia abajo. A uttanasana. Exhala y relaja el cuello, brazos a ambos lados de las piernas. Dobla las piernas, las rodillas, todo lo que necesites. Confía, confía que eso es lo que tu cuerpo te está pidiendo y escúchalo. Inhala, estira ligeramente los brazos delante de ti, en frente tuya, apoyándote en la punta de los dedos. Exhala, dobla las rodillas, brazos de nuevo, otra vez. La espalda más cerca de las piernas. Y conecta con las sensaciones, con la estabilidad de tu pie izquierdo. Inhala, levantamos el pie derecho, exhala, lleva el pie derecho hacia detrás. En esta postura, como para salir a correr, del dragón. Y ahora cada vez que inhales, con los dedos del pie derecho, te empujas hacia adelante, exhala, vamos hacia detrás. Inhala hacia adelante, exhala hacia detrás. Observa cómo son los cinco dedos de tu pie derecho los que están moviéndote el cuerpo entero. No pierdas el contacto con la presión de los dedos de las manos, del pie izquierdo. Inhala, libera la rodilla derecha, libera los dedos de los pies. Exhala, presiona con ambos pies, libera las manos, junta las palmas al corazón. Angeli Mudra. Si te notas poco estable en esta postura, presiona con la planta del pie izquierdo, presiona con toda la pierna de atrás, la pierna derecha. Inhala, levanta ligeramente ese pecho de pavos, exhala, baja los hombros. Inhala, llevamos las palmas hacia arriba, exhala, abre los brazos en forma de cactus. Y sigue bajando hacia el centro. Inhala, palmas en el corazón y hacia arriba, exhala. Nos vamos con las manos hacia adelante, ambos lados del pie izquierdo. Inhala, lleva la pierna izquierda hacia atrás. Exhala, llevamos los antebrazos al suelo. Inhala, mete los dedos de los pies, exhala, levanta las rodillas. Presiona con los antebrazos, presiona con los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Aquí 20 dedos trabajando que no veas. Y activa las abdominales. Si esto es muy difícil, siempre tienes la opción de mantenerte en las rodillas. Pero si no, presiona y estamos aquí durante 5, 4, 3, respira, 2, 1, libera las rodillas suavemente. Libera los dedos de los pies y bajamos el estómago, el pubis, a esta asana de la esfinge. Los antebrazos siguen activos. Observa cómo, imagina que de tu codo al dedo corazón de la mano es una sola cosa. Es algo que es una sola unidad que está presionando contra el suelo, contra la esterilla. Incluso los dedos de las manos presiona con la punta de los dedos. Activa todos los músculos de las manos y del antebrazo. Y esa presión es lo que te ayuda a levantar ligeramente el pecho. Ese pecho de pavo real que estamos trabajando hoy. Un pavo real. A ver quién no ha visto... A ver quién ha visto alguna vez un pavo real que no tenga confianza en sí mismo, ¿no? Es un animal que transmite mucha seguridad, elegancia, determinación. Así que levanta el pecho. Si te molestan las lumbares, siempre puedes llevar los brazos un poquito más hacia adelante. Escucha tu cuerpo, no fuerces. Encuentra tu límite y sonríe al respecto. No hay que forzar. Inhala, miramos hacia adelante. Y al exhalar, vámonos hacia abajo. A la cobra, buyangasana. Las manos están justo un poquito más adelante de los hombros. Aunque están las manos en contacto con el suelo, en esta postura de la cobra pequeñita, la cobra bebé, no utilizamos las manos para levantarnos. Por lo tanto, intenta conectar tu hueso, tu púbico contra el suelo y las piernas. Inhala, levanta el pecho, despega la frente del suelo, activa las abdominales. Exhala, lleva la frente al suelo dos veces más. Inhala, levanta el pecho, los hombros hacia atrás. Exhala, frente al suelo. Y la última vez. Inhala, libera las manos para que veas que puedes mantenerte erguida o erguido sin utilizar las manos. Exhala, baja la frente. Llevamos las palmas de las manos ligeramente hacia atrás. Nos incorporamos a la esfinge. Inhala, mira hacia el frente. Eleva tu pecho de pavo. Exhala, lleva los hombros hacia atrás. Inhala, mete los dedos de los pies. Presiona con el antebrazo. Y te vas colocando, utilizando los dedos de las manos para irte gateando, digamos, hacia atrás. Te sientas sobre los talones y disfrutas este estiramiento que puede ser bastante intenso. Si te molesta, levanta ligeramente los glúteos, sepáralos y así ejerces menos presión. Pero si te encuentras preparada para hacer este estiramiento, aguanta unos segundos más. Inhala, vete hacia adelante ligeramente usando los dedos de las manos. Exhala, nos vamos hacia atrás en esta cuclilla momentáneamente. Inhala, levanta el culete, estira las piernas, exhala, dobla las rodillas, todo lo que necesites. Relaja el cuello. Respira y observa cómo la circulación va en sentido contrario, cómo la gravedad te ayuda a ver las cosas boca abajo, desde un punto diferente. Inhala, vete hacia adelante ligeramente con los brazos estirados usando la punta de los dedos. Arda, uttanasana, exhala. Lleva los brazos a ambos lados de las piernas. Conecta con la tierra, presiona con los dedos. Activa los puentes del pie. Inhala y exhala. Vámonos desenrollando esa serpentina, de vuelta a Tadasana, la montaña. Inhala, mira hacia adelante, exhala, camina hacia el frente de la esterilla. Recuerda activar los dedos de los pies, activar la planta, notar el puente en los pies, los brazos a ambos lados, Tadasana. Inhala, junta las palmas del corazón, llévalas al plexo solar, exhala, baja los hombros. Inhala, eleva las palmas por encima de la cabeza, exhala, la bisagra de la cadera, nos vamos hacia abajo y con los brazos abiertos en cactus hasta que llegan hasta el suelo. Y liberamos el cuello, liberamos, relajamos los hombros, deja que la gravedad te ayude. Inhala, apóyate en la punta de los dedos, estira ligeramente las piernas y los brazos en frente. Arda, uttanasana, la mitad de la uttanasana. Inhala, mira hacia el frente, exhala, libera los brazos a ambos lados. Ahora conecta con la estabilidad, busca la estabilidad en tu pie derecho. Presiona con los dedos de los pies, activa el puente del pie derecho, inhala, levanta el pie izquierdo, exhala, lleva el pie izquierdo hacia detrás. Estamos en el dragón, en esta postura del corredor que está a punto de empezar una maratón. Y ahora cada vez que inhales y exhales, te balanceas con los dedos del pie izquierdo. Y observa de nuevo cómo son estos cinco dedos de los pies los que están moviendo todo tu cuerpo. Increíble, ¿verdad? En la próxima inhalación, la rodilla izquierda la llevamos al suelo, liberamos los dedos del pie izquierdo, presiona con el pie derecho, con la pierna izquierda. Inhala, nos vamos hacia arriba, levantando ligeramente el tronco, las palmas de las manos al corazón. Exhala, relaja los hombros. Inhala, levanta los brazos y al exhalar el brazo de los cactus a ambos lados y continúa con la exhalación hacia el centro de tu corazón. Inhala, lleva los brazos hacia arriba, lleva ligeramente el cuerpo hacia atrás. Si no te molestan las lumbares, exhala ambas manos hacia adelante. Inhala, llevamos la rodilla derecha hacia atrás junto con la izquierda. Inhala, exhala, nos bajamos a los antebrazos. Inhala, mete los dedos de los pies o si te resulta muy difícil quédate en las rodillas, exhala. Apoya con los antebrazos, apoya con los diez dedos de las manos y los diez de los pies. Veinte dedos aquí activados, comprometidos con esta postura, ayudándote a mantener tu alinación. Activa las piernas, activa los músculos de las abdominales, presiona. Y aguanta durante cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y baja las rodillas suavemente, libera los dedos de los pies. Baja las caderas al suelo. Si no te molestan las lumbares, si te molesta ya sabes que siempre tienes la opción de llevar los brazos ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres probar? Pues confía, confía en el proceso y prueba algo nuevo, ¿por qué no? Inhala, estira el estómago. Nota el estiramiento desde la zona del pubis hasta la barbilla. Inhala, este pecho de pavo real que estamos trabajando hoy. Y lleva los hombros ligeramente hacia atrás, como si quisiera juntar las escápulas. Inhala, levanta ligeramente el pecho. Exhala, abre los brazos hacia los lados. Baja los frentes hacia el suelo y vámonos con Buyangasana, la cobra. Inhala, inhala, levanta el pecho hacia adelante, activando los músculos de las abdominales, el hueso púbico contra el suelo, las piernas también te ayudan. Exhala, baja la frente al suelo dos veces más. Inhala, levanta el pecho. Las manos no están ayudándote. Exhala, vamos hacia abajo con la frente y una última vez. Inhala, levanta, sonríe en esta cobra. Exhala, baja la frente al suelo. Colocamos las manos otra vez ligeramente enfrente nuestras, la esfinge, apoyando los antebrazos con los dedos de las manos activos. Inhalamos, metemos los dedos de los pies. Exhala, levantamos el tronco con las rodillas apoyadas y ahora nos vamos a la punta de los dedos de las manos. Ligeramente nos vamos hacia atrás. Siéntate en los dedos de los pies con el culete en los talones. Inhala, sonríe, piensa en otra cosa que no sea en la tensión que estás liberando. Y confía que esa tensión que estás liberando ahora mismo, siempre que no te resulte dolorosa, tiene algo positivo y va a tener un efecto positivo luego. Inhala, utiliza la punta de los dedos. Apóyate enfrente para llevarte hacia atrás y estamos en estas cuclillas. Exhala, levanta el culete, estira las piernas, utiliza todavía los dedos de las manos para apoyarte. Exhala, inhala, libera los dedos de los brazos. Exhala, relaja el cuello. Uttanasana. Inhala, vete un poquito al frente, estirando la espalda, estirando las piernas un poquito más, utilizando la punta de los dedos para hacer Ardha. Uttanasana, mitad de Uttanasana. Exhala, libera los brazos a ambos lados. Presionamos, presionamos con los dedos de los pies, presiona, activa el arco de la planta de los pies, activa, activa, activa y desenróllate. Desenrolla esa serpentina del carnaval. Y volvemos a Tadasana. Relaja los hombros. Respira. Disfruta de las sensaciones de la sangre, como va volviendo otra vez. A su lugar. Inhala. Respira tranquilamente y exhala. Vámonos al centro de la esterilla. Tienes la opción de mantener las piernas a la distancia de las caderas o, si quieres, yo las voy a juntar. Inhala. Levanta la rodilla derecha. Observa si no te estás colapsando o inclinando demasiado en el lado izquierdo. De ser así, activa los músculos, como hemos estado trabajando hasta ahora, de la pierna izquierda. Activa, activa, activa. Presiona. Inhala. Levanta la rodilla derecha un poquito más. Exhala. Lleva el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Siempre te puede ayudar a buscar un punto fijo en el que centrarte delante tuya para mantener el equilibrio. Inhala. Lleva las palmas al corazón. Exhala. Dobla la rodilla izquierda ligeramente. Todo lo que tú quieras. Confía en que tu cuerpo sabe dónde tiene que llegar. Y si te caes, no pasa nada. Lo volvemos a intentar. Las prácticas de equilibrio son ideales para trabajar la confianza en uno mismo, en uno mismo, la humildad, el desafío de tu cuerpo en estos momentos. Observa si tu espalda está muy inclinada, muy hacia adelante. Llévala hacia detrás. Inhala. Acerca el pecho ligeramente a los pulgares. Exhala. Baja un poquito más. Un milímetro, un centímetro. Lo que puedas. Lo que tu cuerpo te permita. No importa el cuánto, sino el cómo. Inhala. Estiramos la pierna izquierda. Llevamos la pierna, la rodilla derecha hacia arriba. Exhala. Liberamos a la vez brazos con la pierna derecha y resiste durante unos segundos el moverte, el sacudir. Simplemente observa. Conecta con las sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Intenta tener una actitud de curiosidad. Déjate sorprender por las sensaciones de tu cuerpo. Y una vez que ya has conectado con esas sensaciones, ahora sí vamos a sacudir la pierna izquierda, la pierna derecha. Los brazos sí te ayudan. Y volvemos a estar en esta postura de pie. La dásana de la montaña. En mi caso con las piernas juntas. Igual tú prefieres tenerlas separadas. No importa. Conecta con la estabilidad de tu pierna derecha. Inhala. Presiona con la pierna derecha y exhala. Levantamos la rodilla izquierda. Inhala. Lleva las palmas al corazón. Y exhala. Colocamos el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha. El tobillo izquierdo está activo. Antes no lo he dicho con la otra pierna, pero lo recuerda. No está aquí el pie muerto. Ahí paseando. ¿Qué tal? No, no. Está comprometido con esta postura ayudándonos a mantener el equilibrio. Así que cuando digo activo, activa los dedos del pie izquierdo. Manténlo en 90 grados el tobillo. Inhala. Sonríe si te apetece. Exhala. Dobla la rodilla derecha y nos vamos ligeramente hacia abajo. Tú decides cuánto quieres bajar. Confía. Activa los glúteos. Activa los cuádriceps. Mándale el mensaje a tu pie derecho de que se pongan las pilas de que te ayuda a mantenerte. Si te caes, genial. En ese momento no estabas pensando en nada más que me estoy cayendo. Y volver de nuevo a mantener este vuelve cuando te sea posible. Este ejercicio de equilibrio. Y de humildad. Y de trabajar nuestra confianza. En volver a recuperar la estabilidad. El equilibrio cuando lo perdemos. Inhala. Estira la pierna derecha. Lleva la rodilla izquierda hacia arriba. Y al exhalar liberamos los brazos y la pierna izquierda a la vez. De nuevo te pido que pauses. No te muevas durante los siguientes segundos. Observa. ¿Qué está pasando en mi cuerpo ahora mismo? Y ahora ya si te apetece sacude ligeramente una pierna a la otra. Ahora abrimos las piernas más allá de la distancia de las caderas. Los pies paralelos. Y las piernas abiertas en forma de V. Llevamos las manos a ambos lados de las caderas. Baja los hombros. Inhala. Hincha ese pecho de pavo real. Exhala. Vamos girando de la bisagra de las caderas. Las piernas están estiradas. A no ser que te molesten. Siempre puedes doblarlas si no. Y lleva a un punto. Cuando tú creas que tu tronco está paralelo al suelo. Detente durante unos segundos. Observa la fuerza que tienes que realizar en las piernas. Para mantener esta forma como de L. Y en la próxima inhalación lleva los brazos en frente tuya. A la punta de los dedos. Los brazos están estirados. Y al exhalar abre los codos a ambos lados. Dobla los brazos. Y vas llevando el tronco todavía más hacia abajo. Una vez que estás aquí si quieres notar. Si quieres acercarte más al centro de la tierra. Bajar tu centro de gravedad. Entonces dobla las rodillas. Y eso te va a ayudar a hacer un estiramiento un poquito mayor en la espalda. Y menor en la parte de atrás de las piernas. Tú tienes que decidir. Decide tú dónde está tu límite. Cómo quieres vivir esta experiencia. Puedes relajar los brazos. Y colocar las palmas. Y que estén ahí colgando tranquilamente. No te olvides de respirar. De llevar el aire. Todo lo que puedas siempre hasta el ombligo. Haciendo una respiración. Usando el diafragma. Inhala. Inhala. Vamos hacia la punta de los dedos. Enfrente. Estirando ligeramente los brazos. O del todo. Exhala. Dobla las rodillas. Y vamos a juntar ligeramente el pie y talón hacia el centro. Y nos colocamos otra vez en una postura de cuclillas. Yendo de izquierda a derecha. Y si no puedes llegar con los talones al suelo. Puedes colocarte un cojín, unos libros, una almohada. Justo debajo de los talones. Pero si puedes tocar con los talones en la esterilla. Vamos a hacer una apertura de cadera. Si no puedes y no tienes nada. También puedes sentarte completamente. Y quedarte con las piernas así. ¿Vale? Tú decides. Te doy tres opciones. La que más te apetezca hoy. O en estos momentos. Pero si puedes tumbarte de cuclillas. Como estoy yo. En esta postura un poco de rana. Más que de pavo real. Te invito a que lleves las palmas hacia el centro. Y con los codos presionas hacia afuera las piernas. Y las piernas a su vez están presionando hacia adentro. Entonces estamos realizando un ejercicio. En el que hay fuerzas opuestas. Mientras que intentamos abrir ligeramente el suelo pélvico. De una forma abrirlo hacia el exterior. Este movimiento de exterior. Y respira. Llevando el oxígeno hasta el ombligo. Intenta llevar la respiración. Todo, 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 todo ese camino hacia abajo hasta el ombligo. Presiona con los codos hacia afuera. Y las rodillas a su vez están resistiendo y presionando hacia el centro. Inhala una vez más. Y al exhalar libera los brazos. Si no estás sentada o sentados. Siéntate. Y nos colocamos. Mirando hacia el frente de la esterilla. Nos vamos a tumbar ya boca arriba. Suavemente. Abre las piernas más allá de la distancia de las caderas. Los brazos a ambos lados del cuerpo. Y ya hemos llegado a Shavasana. La asana del cuerpo. De rendirse. De pausar. Deliberadamente. Intencionalmente. Y dejar. Que nos nutra el ejercicio. La práctica. Confiar. En que la práctica. De hoy te ha servido para algo. Te ayuda. Te aporta. Tienes la opción de cerrar los ojos. Si te apetece. Y quieres confiar. En mi voz. Que te vaya guiando. O puedes dejar los ojos también abiertos. Pero en cualquier caso. Te invito a que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Qué sensaciones tienes en tu cuerpo ahora mismo? ¿Cómo se siente tu cuerpo en estos momentos? En este preciso instante. Conecta con tu respiración. recuerda ese ejercicio de pranayama que hemos hecho al principio de la clase intenta conectar con los tres puntos que hemos visto de la respiración en el pecho, en las costillas, a ambos lados y hasta el estómago intenta llevar la respiración conectando con esas tres zonas en las costillas, a ambos lados y hasta el estómago y poco a poco ve moviendo el cuello de izquierda a derecha como si estuvieras diciéndole que no a algo incluye las muñecas y los tobillos en este movimiento puedes moverlos de izquierda a derecha o en círculos, tú decides lleva las rodillas hacia el pecho, moviendo las rodillas de izquierda a derecha y poco a poco, en la manera que más te guste, nos vamos a encontrar de nuevo en una postura sentada busca una postura cómoda en la que te encuentres sentada, sentado las palmas de las manos pueden estar hacia arriba o hacia abajo, como tú prefieras y de nuevo te pido que pares, que pauses conscientemente y observes tu cuerpo ahora con respecto al principio de la clase observa si notas alguna diferencia y confía en que sea lo que sea que estés sintiendo es como debería ser ni peor ni mejor, simplemente es existe y se manifiesta de esta forma muchas gracias por unirte a esta clase te deseo un día estupendo y si te ha gustado y crees que le podría beneficiar a otra persona te invito a que compartas este vídeo y nada, nos vemos otro día muy pronto hasta luego, adiós